Dice, por eso me encantan, porque así como hacen el día alegre, también nos ayudan a sacar ese dolor que guardamos dentro del corazón, mil gracias. Un abrazo, ánimo. Sin querer queriendo, la verdad, sin querer queriendo, porque, ahora sí que digas tú que andamos en planes de ponerle esas rolas, o no, pero salió y bueno, qué bien que puedes de pronto exprimir un poco tu dolor y sacarlo, llorar un rato, y ahora sí, después de desahogados, alivianarse, echarle ganas a la vida, porque yo creo que a tu papá, por ejemplo, no le gustaría que estuvieras todo el tiempo tristeando, además tu papá era alegrísimo. Todo el tiempo chiflando y cantando, así es que, así lo recuerdo. Así que a recordarlo, hay que echarle ganas a la vida. Saludos a los que se agregan ahí con nosotros en la transmisión, saludos a, dice, tienen un fan de hueso colorado aquí en Balcones, Oblatos, frente a la prepa 18. ¡Saludos a los fan! Todos los días que voy a la barrotera, ahí nos está escuchando a todo volumen, el güero de la barrotera, en frente de la prepa 18. Le dije que lo iban a saludar, así es que, pues ahí está el saludote. ¿Cómo se llama? El güero. ¡Güero! En frente de la prepa 18. ¡Güero de la barrotera, saludos! ¡Saludotes! Y bueno, pues a todos los que están ahí con nosotros ya, mira, los que se están agregando callados. Sí, le damos la... ¡Échale! Hoy ando batallando con mi copeta de Peña Nieto. No, manches, desde antier tenía que haber ido a cortar el cabello y... Bueno, como sea, ahí sí me ve batallando con mi ingeniero. ¡Ay, discúlpame, mis saludos! ¡Buena, callado! ¡Hermoso día, Gilberto! ¡Saludos, Gilberto! ¡José Andrés Murillo está viendo el video! ¡José Andrés, gracias por vernos! ¡Cuautla Morelos, Héctor Morales también saludó! Ernesto González, saludos, buena, callado a mi esposa, que no alcancé a leer, déjame ver, Sandy. Ahí está. Y que le apure, que la estoy esperando para almorzar. ¡Ándale, Sandy, apúrale, ya estuvo, ya hace hambre! A Consuelo Hernández Falcón, señorita, muy buenos días, gracias por seguirnos. A Javier López, dice, sé fuerte, buenita, ánimos, y la vida sigue. Con esa alegría vamos a seguir también nosotros hasta que Diosito nos lo permita, ¿eh? Saludos, me fui de vacaciones hace dos semanas, lindo nuestro México, de parte de Juan García. Esa es la oportunidad de andar turisteando acá en nuestro país. Oye, nosotros mandármeles a goza en estos días anteriores, y me dice el Zurrito, la verdad, confieso que hoy, hasta hoy, los empiezo a escuchar de nuevo. Dice, me llevo un grato, recuerdo, junto a ustedes, se les quiere un chin y un montón. Gracias, nos invitó a cenar, unos taquitos deliciosos, por cierto. Sí. ¡Gracias! Se le habían dado los audífonos, entonces no había escuchado, pero ya está ahí. Saludotes, un fuerte abrazo. Saludos al chino Casillas, a Eli Herrera, dice, hola, hola, Eli. Saludos, Eli. A mi esposo, que los escucha desde Massachusetts, y que es seguidor desde hace algunos años. Él es Juanito Pérez Cruz, de parte de su hija Allison, y su esposa Patty, que lo quiere muchísimo, ¿eh? Saludos, Juanito, saludos a Pedro Ceja, saludos al taller de embobinados, que están embobinando, embobinando allá en Agua Blanca, saludos. Oye, el día de ayer llegó este mensaje, dice, quiero, por favor, si pueden publicar en la radio que me encontré un pasaporte americano. No, creo que esto es bien importantísimo, y se tiene que recuperar. Pasaporte americano con nombre de Fernández Rico José Luis. Fernández Rico José Luis. Si es un pasaporte, si es tuyo, y si lo estás buscando, pues acá lo tenemos. Acá tenemos el dato, pues, de quien lo tiene. Así es que, pasaporte americano. Sí, manda un mensaje, ¿no? Acá lo WhatsApp. Fernández Rico José Luis. 33-32-0-0-0-0-0-80-E. Yo soy, estoy buscando ese pasaporte. De volada, acá lo tenemos. Y acá está, bueno, no lo tenemos, pero... Sí, acá tenemos el dato. Ajá. Bueno, señores, señores, vámonos ya con la reflexión, ¿te parece? Sí, vamos a reflexionar de aquel lado del estudio. Con la güerita. Quiero poner, como ejemplo, el día de hoy, y de que nos puede pasar a cualquier ser humano, pobres o ricos, de renombre o con el nombre que tengas, que un coraje, que el enojo guardado en tu corazoncito puede traer tantos males. Por ejemplo, lo hemos visto ahorita, lo pongo como ejemplo porque es una familia que todos conocemos y que seguramente todos estamos enterados del revoltijo que traen ahorita entre familia. La familia Rivera, señores, ¿cómo andan peleándose, hablando unos de otros? Y como la familia Rivera puede ser la familia Hernández, la familia Castillo, la familia... Bueno, y si vieras el interior de mi familia, ¿cómo está este asunto? Que sea, pero puse ese nombre precisamente como ejemplo de lo que pasa cuando uno va guardando corajes, enojos en el corazón. Luego pasa algo más, que por dinero o que por situaciones que creemos que nos robaron, vamos guardando corajes, vamos guardando enojos y el corazón, el corazón se va llenando... Se pudre, se va pudriendo. Se pudre y llega un momento en el que revientas y hay de dos cosas, soltar o morirte con ese dolor... Amargado. Amargado, solo y sin recuperar a tu familia, a los amigos, a quien sea. ¿Te han dado cuenta de lo difícil y cada día más complicada que se pone la vida de los Ribera? Bueno, pues así nos puede pasar a cualquiera. Si tú no te pones a analizar que ese enojo que traes con esa persona, vas a descubrir quién es, si no lo haces a un lado, si ese enojo le vas echando agüita como a una plantita y va creciendo, porque el enojo también crece. Entonces, también puede crecer el amor, pero a veces nos aferramos más a echarle más agüita al odio, al enojo, al coraje y entonces ganas y sentimientos. Por eso, quise compartir con todos ustedes esta reflexión donde dice, deja ir el dolor y el enojo que sientes. Todos nos hemos enojado con alguien y por algo. De ti depende si quieres seguir enojado o el día de hoy es el momento de poner ese límite. Así es que, la reflexión dice así, un enemigo, el enemigo principal del corazón es el enojo. Te enojas y todo se va a ir. El corazón lo siente enojo. Hasta se apachurra. Triste, apachurrado, ¿sí o no? No, bueno, pues es su enemigo principal el enojo. Y entonces, nos enojamos cuando no tenemos lo que queremos. Ahora yo te digo, muéstrame a una persona enojada y te mostraré a una persona que está herida. No hay más palabra más que describir a una persona enojada como una persona herida. Y esa persona está herida, seguramente porque siente que le quitaron algo. Alguien le debe algo. Y entonces, todos conocemos a una persona cuyo enojo puede ser expresado de la siguiente manera. Y ahí te va, para bien la antena, porque si tú eres una persona que ha dicho alguna de estas frases, o muchas más, que te causan dolor, enojo, coraje, pues entonces es para ti esta reflexión. ¿Has escuchado decir? Arruinaste mi reputación. Te robaste a mi familia. Destruiste mi primer matrimonio. Me despojaste de mi adolescencia. Me quitaste la pureza. Me debes un aumento. Me debes una segunda oportunidad. Me debes afecto. Me debes, me debes, me debes. Y entonces, la raíz del enojo es que sientes que te han quitado algo, que te deben algo. Y entonces ahora hay una relación deuda con deudor. Te pregunto a ti, ¿qué tal tú? ¿Qué deuda te está causando ese enojo que sientes y que no te permite ser feliz? Otra pregunta, la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que las personas que te han lastimado controlen tu vida a través de ese enojo? Vamos empezando el mes. ¿Otro mes? Vamos empezando el año. ¿Otro año? No, otro año no manches. ¿Otra etapa de tu vida? ¿Cuánto tiempo más? Piénsalo. Y me gustaría que el día de hoy, cuando ya estés pensando, que reflexiones, que quizás hoy pueda ser ese día. Ese día en el que dejes de aferrarte a ese dolor. Porque si bien es cierto, pues ya pasó y no lo puedes deshacer, también es cierto que tienes que dejar eso ya tranquilo, para que el pasado no controle tu futuro. Y entonces, para el remedio, para el enojo, pues es el perdón. ¿Qué tienes que hacer entonces? Perdonar. Si esperamos que nos paguen los daños que nos hicieron, o los que nos han hecho, nosotros mismos somos quienes vamos a pagar. ¿Vas a esperar a que se pudra todo en ti y luego ya perdonarte cuando ya quizás ya no haya remedio? ¿O vas a esperar a que el otro cambie? Entonces, ¿qué te parece si el día de hoy cancelamos esa deuda que nos deben? ¿Qué te parece si el día de hoy nos liberamos? El enojo no resuelto produce un daño intencional o no intencional. Y es el más devastador. Pero ahí te va. De alguna manera, es el más fácil de superar. Así es que, si el día de hoy decides cancelar tu deuda, si decides y declaras que hoy ya nadie te debe nada y que hoy tu intención es cambiar, es muy fácil. Y te voy a decir una cosa y son cuatro, bueno, cinco sencillos pasos que tienes que hacer para darte cuenta qué es lo que te provoca el enojo. ¿Bien? ¿Y qué vas a hacer? Identifica. ¿Quién es esa persona con quien estás enojada? Me suena, por ejemplo, la señora que dice, es que me casé con él y a raíz de ahí ya no me dejó trabajar y entonces pues truncó mi carrera. Yo iba a ser una abogada, yo iba a ser una licenciada, yo iba a ser maestra y entonces él me dijo, pues te quedas en la casa de cuidar a los niños, a formar la familia y entonces pues truncó mi carrera. Y va creciendo el coraje y a lo mejor es feliz en su relación, en su matrimonio, pero es infeliz porque siente que le robaron esa oportunidad de progresar. Y entonces, señora, libérese ya de esas cosas a la muchacha que es que me casé contigo y creí que ibas a cambiar, eres un borracho, no cambiaste, me robaste la oportunidad de ser feliz en mi matrimonio. Bueno, pues entonces ponle cara a ese güey que te debe, a esa señora que te debe y entonces identifica, ¿qué te debe? Y si quieres vivir en paz y ser tranquilo, di en este momento, cancela esa deuda, cancelo todo lo que tenga que ver, perdono y borrón y cuenta nueva en mi vida. Y no dejes que una vez liberado ese enojo, ese coraje, esa deuda, tu corazón se vuelva a enojar y acumule de nuevo cosas negativas. ¿Y sabes cuál es la maravilla de esto? Paso número cinco, facilito, repite las veces que sea necesario. ¿Quién me debe? ¿Qué me debe? ¿Lo perdono? ¿Libero? ¿No dejo que se acumule de nuevo nada en mi corazón? Y repito las gracias que sea necesario. Y ya de hoy, liberarnos del dolor y el enojo será el paso que estamos esperando para vivir una vida más tranquilos y felices. Y decir, no me debes, tampoco te debo, estamos libres y a seguir en este camino que es la vida. A liberarnos de cosas que nada más nos causan daño, a cosas que nada más nos provocan. Pues vivir con odios, con rencores y que no dejan a la broma, ¿no? Libérese. Viva tranquilo. Ahí está la reflexión del día de hoy. No ande amargando su corazón porque está esperando que alguien modifique su accionar o su manera de ser o que vaya y le reconozca a usted que le deben. Porque puede esperar ahí estar amargado siempre y entonces se le va a ir la vida por no disfrutar. Y acuérdese quién es, puede ser desde el vecino, el compañero de trabajo, tu esposa, tu esposo, tu familia, tus amigos, tu hermano, tu hermana. Ponle cara y decide si hoy quiere liberar esa deuda o seguir con esa deuda y esperando a que el deudor te pague y mientras tanto tu vivirá más rápido. ¡Ay, ay, ay! Ahí te va la reflexión del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Se les vino a la cabecita a alguien? ¿Pensaron en alguien? ¿Le pusieron nombre? Y la pregunta más importante. ¿Vas a liberar el día de hoy ese dolor, ese coraje? Ojalá que sea así, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo y feliz martes. ¡Lo mejor, ve lo mejor!